¿Qué es la responsabilidad pública? Por supuesto es una preocupación, ya me parece, nos parece a todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad pública que se han superado determinados límites y que entendemos que hay herramientas que tiene la estructura judicial como para poder actuar. Si bien es cierto que los menores tienen a través de la ley, y eso hay que respetarlo, ciertas protecciones, también es cierto que en determinados casos, y este entendemos que sería uno de ellos, hay alternativas que no necesariamente significan que vaya a la cárcel, pero sí que esté en algún lugar donde lo puedan tratar, donde lo puedan atender, donde pueda atenderse su situación personal, pero también fundamentalmente la situación, en definitiva, del resto de los ciudadanos que muchas veces se ven expuestos a algún mal peor que pudiera ser ocasionado. Así que en este sentido nosotros también sabemos, y en esto yo repito siempre lo mismo, creo que acá hay que dejar de lado falsos protagonismos, quién hizo tal o cual cosa, hay que trabajar en conjunto, desde el Ejecutivo, desde el Consejo, desde la Policía, desde la gente que está realmente preocupada por esta situación, para tratar de encontrar alguna solución, nosotros hemos planteado, sabemos que desde el Consejo también, hay una intervención que se viene haciendo en otro orden, pero desde el área social del municipio, hay que darle algún corte a esta situación, alguna solución antes que pase, si bien ya han pasado hechos que son, por supuesto, graves para quien lo sufre, pero siempre puede pasar algo peor. Así que bueno, en esa línea estamos tratando de plantear con la justicia, con el fiscal, que realmente se utilicen las herramientas que existen para este tipo de situaciones y que se le pueda dar un corte.